Dos nuevos hoteles de alta gama llegarán al complejo hotelero Puntamita en Bahía de Banderas bajo las reconocidas marcas Montage & Pendry, informó Grupo Dine, uno de los mayores promotores inmobiliarios de México, que cerró un importante acuerdo con Montage International para aplicar una inversión cercana a los 500 millones de dólares en los próximos dos años. Los nuevos resorts de lujo, que se comenzarán a construir en 2024, llegarán a potencializar el desarrollo del sector privado en Bahía de Banderas, con una oferta de más de 250 habitaciones y más de 120 residencias que estarán listas en 2026. En el anuncio de la construcción de estos dos hoteles, Héctor Rivas Camacho, director de Planeación Estratégica, Nuevos Negocios y Proyectos Hoteleros de Dine, enfatizó que Puntamita se ha convertido en un destino de marcas de lujo. Destacó que este proyecto generará alrededor de mil empleos directos que beneficiarán a las comunidades cercanas, lo que dijo reafirma el compromiso de Dine desde hace más de 20 años en impulsar el desarrollo social y económico de Riviera Nayarit. Este complejo residencial y hotelero dijo se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para el turismo y el sector inmobiliario en México, caracterizado por su arquitectura vanguardista, sofisticación y funcionalidad en perfecta armonía con la naturaleza. La recepción de turistas está creciendo, pero además Puntamita está recibiendo a los clientes del más alto poder adquisitivo del continente y del mundo, a los cuales se han sumado también los mexicanos después de la pandemia, los cuales ya mantienen un 35% de incremento, dijo. El grupo desarrollador con más de 40 años de experiencia en México fue quien sentó las bases en Puntamita con la construcción hace más de dos décadas del Four Seasons Puntamita y aunque más tarde tuvieron que vender su participación, se fueron consolidando en el destino con la apertura de San Regis y hoy buscan incrementar la oferta hotelera del destino al incluir estas dos propiedades. Estas dos marcas que darán la pauta al proceso de consolidación de Puntamita traerán a Dine el inicio de su estrategia de rebalanceo de su portafolio, comentó. Indicó que México y el sector turismo en lo particular tienen grandes posibilidades de crecimiento al estar al lado de una economía con el poder adquisitivo de los Estados Unidos. Cabe destacar que Puntamita alberga 23 comunidades residenciales, 5 clubes de playas residenciales y 3 hoteles galardonados de San Regis Puntamita, Four Seasons Resort Puntamita y el recién inaugurado Four Seasons Resort Naviva. Con información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.